La primera vez habló la madre del feminicida Sergio Taracheparra, Tatiana Taracheparra. La policía le realizó unas preguntas en plena calle y la mujer dijo desconocer el paradero de su hijo. Asimismo indicó que no lo ve hace aproximadamente un mes. También sostuvo que el asesino de Katherine Gómez, que la quemó viva en la Plaza 2 de Mayo, tiene problemas con las drogas. Como se recuerda, este sujeto de nacionalidad venezolana está prófugo de la justicia. Ofrecen 50 mil soles por información de su paradero. Lo vemos ahí en el momento en que compró la gasolina y cómo terminó con la vida de esta joven, con una vida por delante, un futuro prometedor de la manera más vil y cruel. Vamos a escucharla a la señora. ¿Dónde está el teléfono? Hace tal vez cerca o ya un mes. ¿Dónde lo dice? Lo vi por última vez. Él estaba separadito porque él estaba separado. Cerca de él. ¿Mira, está con tu teléfono? No, de ninguna manera. Siempre cuando nos veíamos por ahí, no teníamos ningún tipo de contacto, ya que él no tenía teléfono de ni hacía como tres o cuatro minutos. ¿Qué problemas tenía? Tenía problemas dentro. Que Sergio Taracheparra tenga o no problemas con la droga, eso no lo exime de sus responsabilidades. Está siendo buscado por las autoridades y se teme que este sujeto haya escapado del país. Ahora, lo que me llama la atención es que la madre no tenga comunicación con él, dice que no tenía celular, que lo veía de vez en cuando, que la última oportunidad en la que coincidió con él fue cuando se estaba comiendo una empanada cerca de la casa donde al parecer residían. Pero bueno, es un caso que aún nos estremece y esperemos que se haga justicia por Katherine. Esto no puede quedar en impunidad. Ojalá lo puedan detener lo antes posible.